La compañía Volkswagen de México fue formalmente notificada de una multa impuesta por parte de Profepa por vender un número no revelado de automóviles hasta octubre del año 2015, sin certificación de la norma oficial mexicana en cuanto a contaminantes. Alonso Maldonado Podemos ver mientras manejamos y que nos pueden ayudar a evitar tener este tipo de accidentes y ahorita nos va a platicar de esto, pero les quiero recordar que tenemos dos líneas de teléfono para que ustedes nos llamen, digo ya ahorita ya hay que despertar y hay que despertar y bueno, si están pensando también en ver o ir a ver un automóvil el día de hoy a buscar un coche o esto y tienen preguntas, ¿por qué no nos marcan? Tenemos dos líneas 3122-4200, 3122-4266, también invitarlos a que me sigan a mí en mis redes sociales y a que me contacten a través de estas y en Facebook me encuentran como Interauto, así como en Twitter en arroba interautomotriz y arroba lonzocero y también nos pueden ver y escuchar en zona3.mx y mi sitio web interauto.com.mx y el número de WhatsApp 33 18 80 76 41, 33 18 80 76 41. Bueno, en el siguiente bloque y me adelanto un poquito, vamos a tener un enlace con directivos de Kia de México para que ha habido dos lanzamientos, nos van a platicar de estos dos lanzamientos y también bueno, por qué es su estrategia tan agresiva, cuál es su meta como empresa también en México y bueno, también qué tema hay con las garantías y decir bueno, pues una empresa nueva, cómo se van a respetar estas garantías. Entonces, les vamos a preguntar todo esto, también ustedes si tienen preguntas en este sentido, pues por qué no las hacen llegar a nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41, 33 18 80 76 41. Y me quedé pendiente con una, con un mensaje del día ayer, terminación 86 42. Ayer platicaba de, nos preguntaban del torque y cuando lo estaba explicando un poquito, utilicé el ejemplo del Volkswagen GLI contra un Peugeot 208 diésel que tienen un torque relativamente similar y motores muy diferentes en cuanto a potencia en caballos, en caballos de fuerza. Y terminación 86 42. Gracias, saludos y felicidades por el programa, Luz, muchas gracias. Me acabas de matar al comparar mi GLI con el Peugeot y el tema del diésel. Sí, lástima que el Jetta diésel no tenga los extras del GLI y lo que platicaba es precisamente que tiene un torque muy similar y amigo, 86 42 no quiere decir que tu GLI sea, sea un mal coche o esté, no, estás teniendo un buen coche con muy buena potencia. Sin embargo, una de las ventajas de los motores diésel es precisamente el torque y el torque es como este punch, digo, allí va más adelante también que vamos a tener el invitado para platicar de motores y si ustedes tienen dudas del motor de su coche, pues aquí a lo mejor podemos, podemos tratar de resolverla. Si se han tenido algún problema persistente, ¿de qué se trata este problema? Pero bueno, el torque es este punch que tiene, y lo explico muy así, muy llanamente, es el punch que tiene tu coche para empujar y para poder tener recuperaciones rápidas y poder tener un arranque también rápido. Sin embargo, el torque no necesariamente significa una velocidad final alta. Sí ayuda, pero hay más elementos involucrados. Y el ejemplo que ponía es, por ejemplo, los camiones del transporte público. Muchos de ustedes a lo mejor nunca se han puesto a pensar qué tipo de motor utilizan. Utilizan motores diésel que incluso muchos son de cuatro o seis cilindros, ni siquiera son muy grandes, pero que gracias al torque que generan estos motores diésel te permite mover el peso del camión más el peso del pasaje y hacerlo de una manera, de una manera, pues, beneficiente. Y el torque, ustedes lo pueden detectar, por ejemplo, cuando se sube en un camión o en el coche, es la fuerza con la que te empuja hacia atrás. Entre más violento sea, quiere decir que te tiene más torque. Y bueno, pues estos motores diésel se caracterizan precisamente por eso. Pero otra de las cosas que me sucedió ayer y que les quería comentar, porque creo que es importante, y muchos de ustedes, si nos van escuchando ahorita, y estoy seguro que muchos me van escuchando en el coche, ¿qué pasaría si de repente se atraviesa un peatón, no? Y ustedes no tienen la suficiente distancia para reaccionar y evitar el percance. O, por ejemplo, su coche no tiene frenos ABS. A lo mejor muchos de ustedes ahorita me están escuchando en coches que no tienen frenos ABS. Imagínense qué pasa si de repente ahorita atrás ya se les atravesó a alguien y aún con ABS no lo pueden esquivar, ¿no? Y desgraciadamente tienen un accidente con esta persona. ¿Y qué pasa? Digo, legalmente hay, pues, se dice que legalmente ya tú lo atropellaste y tú tienes la responsabilidad, ¿no? Y muchas veces no es cierto. ¿Por qué? Porque también los peatones, todos nosotros que somos peatones, también tenemos que hacerlo de una manera segura y cruzar las calles por donde se debe. Y por eso hay puentes peatonales y que, digo, ya es otro tema de si es lo adecuado o no que existan puentes peatonales. Los cruces en las esquinas, todo esto. Pero es muy, nosotros como conductores, hay diferentes situaciones en las que podemos prever tener un percance con una persona, con un peatón. Y, por ejemplo, y lo platicaba ahorita, cuando tú vas en un coche y vas, por ejemplo, por una lateral, una lateral de, digamos, Lázaro Cárdenas o una lateral de López Mateos y hay una parada de camión y tú ves que hay dos o tres camiones que están bajando gente, bajando, subiendo, bajando, subiendo. Es muy probable, y yo creo que a muchos de ustedes les ha sucedido, es muy probable que alguien salga entre los camiones y que incluso salga hasta corriendo por cruzarse la calle, ¿no? Entonces, si tú como conductor ves que está este tipo de cosas, de que están ahí subiendo y bajando, pues baja un poquito la velocidad y presta atención a si hay algo muy sencillo, y yo lo aprendí porque me pasó una vez. Ves los piecitos de la gente que van debajo del camión queriéndose cruzar y ya, o sea, bajar, frenar velocidad, bajar velocidad o incluso empezar a frenar, porque no sabes si esa persona va a salir corriendo, si se va a fijar o no se va a fijar y, bueno, con esto podemos evitar tener un accidente de este tipo. Otra es, finalmente, si tú llegas a una esquina y ves que hay personas queriendo cruzar, bueno, pues de preferencia hay que darle el paso al peatón cuando así sea, que tú vayas a dar vuelta a la derecha y hay alguien que quiere cruzar, el peatón tiene la preferencia de dejarlo cruzar. Y, por ejemplo, también me ha pasado, y a lo mejor a muchos de ustedes también les ha pasado, llegar a una esquina o ver que en una esquina está una persona queriendo cruzar, pero está al filo del machuelo y ahí pueden pasar dos cosas. Uno, que por algo se resbale y se caiga al carril por el que tú vas y que ha pasado, o sea, que de repente la gente está ahí y que está distraída o en el teléfono o simplemente se resbaló y cayó al cruce o al carril de los coches y, bueno, puede pasar un accidente. O dos, que de repente por algo crea que ya se puso el semáforo en alto y que se empieza a cruzar sin precaución, ¿no? Entonces hay diferentes señales en las que ustedes y todos nosotros que conducimos podemos prever este tipo de accidentes porque me tocó precisamente viniendo al programa Autoestereo ver este, ya había sucedido, pero ver que habían atropellado a una persona justo porque la persona se cruzó en medio de la calle, o sea, no se cruzó en una esquina, se cruzó a la mitad del cruce de las calles. Y luego también en una zona donde había mucha sombra por una gran cantidad de árboles, entonces seguramente la persona que iba conduciendo iba a exceso de velocidad porque por el tipo de accidente se veía que era un accidente muy fuerte con exceso de velocidad. Pero también hay que, como peatones, hay que hacernos ver y hay que estar... Yo, por ejemplo, me fijo mucho cuando va a cruzar avenidas y que vienen coches, darte cuenta y también como ciclistas, también como ciclistas y como peatón tienen que checarte esto, darte cuenta si la persona ya te vio no dar por hecho, no dar por hecho que se va a frenar en el alto porque sabemos que es muy común que haya personas que se pasen los saltos, no dar por hecho que ya porque está en alto el coche se va a frenar, hay que asegurarnos como peatones o como ciclistas que el coche ya nos vio, que sabe nuestra intención de cruzarnos y poderlo hacer de manera segura. Y como conductor también, darte cuenta que el peatón o que el ciclista ya te vio, o que está consciente que tú vas en el carril y que, bueno, si él tiene preferencia, pues cederle la preferencia. Y si sabes que se está queriendo cruzar a media calle y que lo va a hacer de manera insegura y todo, bueno, pues tratar de disminuir velocidad, estar consciente que ya te vio y, bueno, pues tú seguir tu camino, ¿no? Creo que si hay diferentes maneras en las que nosotros podemos evitar este tipo de percances con personas ya sea peatones o ciclistas y cuando nosotros somos peatones también o que también somos ciclistas porque muchos de los que andamos en coche también todos somos peatones y muchos también somos ciclistas de repente. Entonces tratar de estar conscientes de esto, ¿para qué? Para poder, déjense ustedes de tener una, pues que lo ideal es tener esta ciudad armónica, hablarla, pues por lo menos evitar tener algún accidente, ¿no? Son, creo que son algunos tips que nos pueden ayudar a evitar accidentes y que son muy fáciles de seguir y que nada más requieren de que tengamos la, de que empecemos a tener la conciencia de que también hay peatones, de que también hay ciclistas, de que también como peatón y como ciclista hay coches que de repente no te ven por X razón. O sea, es difícil de repente en el tráfico ver a algunas personas por condiciones de luz, por condiciones incluso, por ejemplo, a media tarde o a media mañana cuando está el sol así como que entre salen o se mete. Hay motociclistas que a lo mejor no tienen sus luces encendidas y es difícil verlos por el tráfico. Entonces hay que dejarlos ver y hay que empezar a ver ciertas señales en las que nos pueden decir, ah, bueno, es muy común que entre los coches o entre los camiones salga gente y tratar de evitarla, ¿no? Vamos a un corto comercial, nuestros números en cabina 3122-4200, 3122-4266 y el número de WhatsApp 33-1880-7641, 33-1880-7641. Regresamos con más de Autoestéreo. Se espera que durante el marco del Salón de Ginebra, la marca Mercedes-Benz presente la variante cabrio de su clase C, ampliando así su gama de convertibles de lujo. ¡Gracias!